Una lucha contra el reloj y el frío. Los equipos de rescate en Turquía y el norte de Siria buscaban el martes sobrevivientes entre los escombros, un día después de un violento sismo que ya deja más de 5.000 muertos. Mientras comienza a llegar la ayuda internacional, los balances a un lado y otro de la frontera no dejan de aumentar y, teniendo en cuenta la magnitud de la destrucción, pueden seguir la misma tendencia. Solo en Turquía, las autoridades contabilizaron casi 5.000 inmuebles derrumbados. Además, la caída radical de las temperaturas conlleva un riesgo suplementario de hipotermia para los heridos y las personas atrapadas entre los escombros. Lo que más necesita la gente son servicios sanitarios. El 70% de los edificios se han convertido en ruinas. Todos son ruinas aquí. En base a los mapas de la zona afectada, una responsable de la Organización Mundial de la Salud indicó que 23 millones de personas están expuestas a las consecuencias del terremoto, incluyendo 5 millones de personas vulnerables. La OMS estimó el lunes, cuando el cómputo de muertos se situaba en unas 2.600 personas, que el balance podría ser ocho veces más elevado. Perdí a mis hijos, mi casa y a mi marido. Ahora vivo en una escuela. No nos queda nada. ¿Cómo puedo tener apetito cuando mis hijos están hambrientos bajo los escombros? Tienen hambre ahora. Durante el lunes se registraron hasta 185 réplicas, además de las dos sacudidas principales, una de 7,8 en medio de la madrugada y la otra de magnitud 7,5 al mediodía. Las réplicas continuaron durante la madrugada del martes y la más fuerte fue de magnitud 5,5. ¡Hasta la próxima!